TUTORÍA SEGUNDO GRADO Bloque 5, secuencia 1, sesión 37 Mi relación con otros adolescentes El noviazgo Propósito Identificarán algunas características y funciones que tiene el noviazgo en el desarrollo emocional y social de los adolescentes Acuérdense que la próxima semana deberán entregar su guión de teatro para español De otra manera no les dará tiempo de ensayar y montar la obra Sí, maestra Raúl, te noto distraído, ¿estás bien? Sí, estoy bien Bueno, los veo después del receso Nos toca sesión de tutoría Nos vemos en la jardinera No lleguen tarde, por favor Se ve riquísimo tu sangre Ten, cómetelo ¿De veras? ¿Tú no te lo vas a comer? No tengo hambre Está buenísimo Ey, vamos a jugar contra los de tercero a cinco puntos ¿Entran? No, gracias No, amiga, estoy comiendo Pero desde aquí les echamos porras Bueno, ustedes se lo pierden A ver, a ver Algo anda mal aquí Estabas distraído en la clase de español que tanto te gusta ¿No quieres comer? Y rechazaste una cascarita de basquetbol ¿Qué tienes? ¿Qué te preocupa? Anda, dime Tal vez te pueda ayudar No creo que puedas ayudarme Fernanda me cortó ¿Cómo crees? ¿Y eso? Dice que ya no me quiere Creí que estábamos bien No seas triste A lo mejor cambia de opinión y regresa No Y dijo que no insistiera Que no va a regresar conmigo Además, ya la vi con Pedro, el de tercero Ah, qué mala onda Pero no te preocupes Ya te volverás a enamorar Si se ve que vas a ser renoviero Además, estás medio guapo Ah, acuérdate que en la última sesión de tutoría Se propuso hablar sobre el noviazgo Deberías platicarlo Te servirá Y así todos podremos contar nuestras experiencias ¿Qué te parece? Es que me da pena Pena robar Por eso he estado distraído Te entiendo Separarse de alguien a quien quieres es difícil y duele Qué bueno que ya llegaron ¿Recuerdan la propuesta de la sesión pasada? Quedamos en hablar del noviazgo A ver, levanten la mano los que ya han tenido novio o novia Uno, dos, tres Y conmigo cuatro Bien De los demás, ¿quién quisiera tener novio o novia? Como ven, la mayoría ha experimentado O le gustaría experimentar una relación de noviazgo ¿Desde cuándo tuvieron esa inquietud? ¿Se acuerdan? Yo pues, desde que entramos a segundo Me gustaba un amigo de tercero Con quien jugaba a voleibol Se me hace guapo y a veces imagino que le doy un beso Aunque le tomo la mano Ya sé quién es Tú también le gustas A ver, por favor, respetemos las emociones de nuestros compañeros Lo que nos comparte Carla es muy común que suceda a su edad Verán En la adolescencia Nace un interés especial por otras personas Ya no solo para jugar o para ser amigos En esta etapa de la vida Se perfila la posibilidad de una relación sentimental Te das cuenta que algo nuevo pasa en tu vida Cuando alguien te parece especial Y quieres estar cerca de esa persona Te resulta difícil no pensar en su rostro En su forma de hablar y de caminar Quizás te sueñes con él o ella Buscas los momentos para platicar o estar cerca Te emocionas cuando te das cuenta que la atracción es recíproca Tal vez empiecen a compartir cada vez más Lo que a los dos les gusta hacer El siguiente paso será el noviazgo El noviazgo se reconoce como una relación afectiva Íntima entre dos personas Que se atraen física y emocionalmente Comparten experiencias de vida, actividades Y procuran el bienestar uno del otro La relación entre novios es muy diferente a la relación entre amigos o con la familia Se descubren nuevos sentimientos y sensaciones relacionados con la sexualidad Además se experimentan diversas emociones A veces difíciles de definir como el amor, los celos, la ilusión o la tristeza Durante la adolescencia, los sentimientos entre novios son con frecuencia muy intensos y profundos Tal vez pienses que nunca antes te habías sentido tan contento y feliz O tan triste y solo Raúl me autorizó contarles que acaba de terminar con su novia ¿Puedes decirnos cómo te sientes Raúl? Pues muy triste Por eso he estado distraído en clase No tengo hambre No quiero salir con mis amigos Siento como si me faltara algo O todo Pienso todo el tiempo en Fernanda Y no entiendo por qué me dejó Todo esto que está viviendo Raúl es común cuando termina una relación amorosa Pero analicemos un poco la situación ¿Pensabas que Fernanda era el amor de tu vida? No sé No estoy seguro De hecho fue mi primera novia Te pregunto porque a su edad los novios no buscan formalizar las relaciones Como para vivir juntos, casarse o tener hijos El noviazgo en la adolescencia es una escuela En donde se aprende lo que significa compartir la vida con alguien Se ensaya y se cometen errores Es muy probable que a lo largo de su adolescencia y juventud Tengan varias parejas antes de decidir con quién compartirán la vida Comprometerse y vivir íntimamente Es decir, amar ¿Y cómo sabremos si queremos tener una relación de novio con alguien que es nuestra amiga? Te voy a contestar con otra pregunta ¿Cómo creen ustedes que una relación de amistad evoluciona a noviazgo? Yo creo que mi novio tendría que conocer y gustarle lo mismo que a mí Tienes razón Liliana Eso se llama afinidad ¿Qué más? Mi novia tiene que ser bonita Sí, la atracción física es importante Pero también lo es la atracción intelectual y la personalidad Te puedes enamorar de la forma de pensar y de actuar de alguien Puede ser también que tengas esas ganas de besar y acariciar a la persona que te gusta Claro Cuando alguien te gusta y te atrae, sientes ese deseo de demostrar tu cariño a través del contacto físico Con caricias, abrazos, besos Ojo, aquí entra la posibilidad de tener relaciones sexuales Pero recuerden que cada quien decide cuál es el momento adecuado para experimentar por primera vez Jamás dejen que su pareja los presione O les pida tener relaciones sexuales como muestra de amor Hablando de amor, ¿todas las parejas de novios se aman? No necesariamente Hay parejas que disfrutan estar juntas Pero su relación no se basa en el amor A finales de los 80, el psicólogo estadounidense Robert Sternberg Presentó la teoría triangular del amor En la que explica que este sentimiento es una de las más íntimas y deseables relaciones interpersonales En una relación amorosa se presentan tres componentes Intimidad Pasión Y compromiso La intimidad se relaciona con los momentos y expresiones privadas de la pareja Se expresa a través del afecto Las revelaciones mutuas o los secretos compartidos La pasión es el intenso deseo y necesidad de unión con el otro Ambos ligados a la atracción física y al deseo sexual El compromiso Es la decisión a conciencia de amar a esa persona con la responsabilidad que conlleva mantener ese amor Al combinarse estos tres elementos, en menor o mayor medida, crean diferentes tipos de amor Los grandes enemigos de una relación de pareja sana son los celos, la violencia, la falta de comunicación y la falta de respeto Hablemos específicamente de la violencia La violencia en el noviazgo es todo acto, omisión, actitud o expresión que genere o tenga el potencial de causar daño emocional, físico o sexual a la pareja La violencia tiene muchas caras ¿Alguna de ellas desconocidas? Estoy subiendo a nuestras redes sociales el violentómetro, creado por el Instituto Politécnico Nacional Se trata de una gráfica en la que podemos visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se presentan en la vida cotidiana El violentómetro nos permite estar alerta para detectar y atender actitudes que nos lastiman Que en ocasiones consideramos normales como lo son los apodos ofensivos o las bromas hirientes Al inicio de la escala se ubican las manifestaciones más sutiles de violencia Como engañar, aplicar la ley del hielo, celar o ridiculizar La intensidad sube a poco a poco Pasando por caricias agresivas, golpes jugando Hasta llegar a las manifestaciones más extremas Como amenazas de muerte, abuso sexual o incluso asesinar ¡Qué fuerte! Cabe aclarar que las manifestaciones de violencia que se muestran en el violentómetro No son necesariamente una y luego otra Y así pueden ser experimentadas de manera intercalada Recuerda, no se vale que te lastime nadie Y menos quien dice que te ama Si te encuentras en una situación de violencia Ya sea en tu noviazgo o en alguna otra relación afectiva Recuerda que puedes apoyarte en tus padres y amigos para salir adelante Lo importante es actuar y no quedarse callado Deberíamos conseguir un violentómetro para el salón Porque incluso entre nosotros, en ocasiones, nos tratamos con violencia Muy buena observación, Mariana A nadie le gusta que lo traten mal Se nos acaba el tiempo, ¿algo más que quieran comentar acerca del noviazgo? Después de todo lo que hemos platicado, creo que sí me animo a buscar a Silvia, mi vecina Bien, Marcos Los vínculos afectivos saludables nos hacen sentir seguros ¿Qué más? Inconfianza Comprendidos Y queridos Me siento mucho mejor, gracias a todos También las relaciones nos ayudan a crecer, a enfrentar nuevos retos Siempre y cuando tengamos muy claro que también existen relaciones que nos pueden lastimar y poner en riesgo Por eso hay que procurar relaciones afectivas y sanas Por eso hay que respetar los gustos, necesidades, tiempos y actividades de nuestras parejas Claro, por eso se llama pareja, porque la cosa debe de estar pareja Los dos son iguales e importantes para la relación El noviazgo a su edad fomenta la honestidad, la confianza, la reflexión y el respeto No olviden que se tratan de sus primeros ensayos en estas nuevas relaciones Antes de que se acabe la sesión, tengo una duda ¿Solo podemos amar a nuestros novios? No, Liliana El amor está presente en todas las etapas de nuestra vida Amamos a nuestra familia, a nuestros amigos El amor se manifiesta de forma distinta en cada relación Sí, pero siempre es con respeto y compromiso Bueno, ahora sí se nos terminó el tiempo Los felicito por sus participaciones Vámonos al salón ¡Suscríbete al canal!